Pues nos estás visitando. Algo bonito, empezar contigo. Hola a todos, soy Samantha Lizondo, gracias por venir. Soy un cantante y actriz, he hecho películas en Disney con Ariana Grande, Nickelodeon, una película con Joy Paton de NSYNC. Era un programa de una hora con mi mamá y cambiamos vidas y estaba muy grado, pero muy divertido. Joy Paton era una persona muy graciosa, amable y muy talentosa también. Yo he presentado en el House of Blues, en muchos lugares, en Los Ángeles, para festivales, televisión, radios. Hace dos días que fue en Puebla, en el auditorio metropolitano, y el publicado de Puebla estaba increíble. La energía, ¿cómo se dice? La energía. La energía estaba increíble allí y estaba increíble. Hola, vienes con este primer disco, presentando aquí en México, y se ve que viene muy fuerte. Ya vimos tus videos, están perdidísimos, muy buenos. Platícanos un poco, ¿qué esperas del público mexicano? Pues, soy mexicana de mi papá. Mi papá es de Jalisco, México, pues un pueblo cerca que se llama El Chante. Y, soy, mi mamá es alemana y irlandés. So, tengo un mix, ella es de North Dakota. Y, quiero mantener la cultura mexicana porque es muy importante, porque mi papá es de Jalisco, y también mis abuelos son de aquí en México. Y, el sangre mexicana es algo muy importante. Y, quiero mantener eso, es la cultura, y quiero mantener mi español. Y, mi español no es perfecto porque mi inglés es mi primera lengua, pero estoy estudiando para hablar más mejor. ¿Te mueves en algún género en especial o ya son fusiones? Pues, pop es como, me siento más cómoda, pero me encanta la mariachi porque mi abuelo me enseñó mi primera canción, que era así, lindo, y la mariachi salió muy cerca de mi corazón porque es como un recuerdo de él, porque él murió, y yo siento una pasión para cantar. ¿Cómo nació tu disco? ¿Qué vamos a encontrar en él ya cuando lo termines? Y, cuéntanos acerca de tu productor, que es Rayito. Sí. El productor Ricky Martin. Sí, pues, mi productor, ahorita estamos trabajando con Antonio Real Rayito, es un guitarista flamenco, también un productor. El productor, ¿sí? ¿Es como el correcto? El productor Ricky Martin. ¿Producto? ¿Produjo? Produjo a Camila Ricky Martin, Daddy Yankee, muchas personas muy importantes. Y ahorita estamos encontrando un sonido que me siento muy cómoda y que me gusta. Él vive en España y yo vivo en Los Ángeles, pero ahorita estamos comunicando por email y texto, pero en agosto va a venir a Los Ángeles y vamos a grabar las canciones que estamos haciendo ahorita. Y las otras canciones del Celebrate, ojo, estaban producidas de Eric Bullen, que él trabajó en Dirty Dancing. También Paulina Grass, que ella escribió para Camila. ¿Quién más? Tim Meriche. Muchas personas, sí. Estoy trabajando con muchas personas y es un honor tener a estas personas en mi vida. ¿Y tú como compositora? Pues soy trabajando ahorita, las primeras, el Celebrate, yo he escrito un poquito de esa canción y ahorita estamos trabajando en más. Y me siento muy feliz porque puedo decir que quiero hacer, que quiero, like I want to say how I get to express myself more. Pero puedo expresarme más mejor. Oye, Samantha, dos preguntas. La primera, si tienes pensado hacer un equipo de presentación en vivo, un concierto de aquí en México. Pues claro que sí. Y bueno, ¿qué disfrutas más, cantar en inglés o en español? Pues me gustan los dos porque los dos son muy importantes. A mí me siento más cómoda en inglés porque era mi primer idioma, pero ahorita estoy estudiando español. Y me encanta el español porque es, tengo familia de aquí en México, en Jalisco. Y es muy importante quedar en el español conmigo. ¿De conciertos en México? Ah, conciertos en México. Ahorita no tenemos algo plano, pero sí quiero venir muy pronto. Muy pronto, muy pronto. ¿Qué carrera quieres llevar de Estados Unidos hacia México, hacia el mundo? ¿Varias artistas que han salido de Disney, pues han caído en las drogas, excesos, embarazos? Y ¿cuál sería tu punto de vista para ser una carrera musical? Que dejes a un lado, ¿verdad? Esa etapa de escándalos que van creciendo, ¿no? Eso que crece la fábula. Sí, pues nunca he probido drogas y nada mal. Yo quiero ser una persona muy buena y los drogas son de, como, no, you can't think. ¿Te idiotices? Sí. ¿Qué tal? Sí. No puedes pensar todo lo que puedes y es muy importante que no voy en ese camino porque como, como el medio, como, like, it's that. Es algo malo. Es algo malo y no quiero ir ahí. Ayer Justin Bieber se peleaba con una persona fuera de un hotel, con una persona de... Sí, eso no quiero hacer. No quieres ser una buena persona. No, yo quiero ser una buena persona y quiero mantener eso. Samantha, ¿no se sabías que uno de los discos de mariachi más vendidos que ha habido en la historia de México es el de Linda Ronstad, música de mi padre? Me encanta, me encanta. Entonces, ¿pensaría hacer música de tu padre, de Jalisco? Pues sí. De hecho, tiene un disco, unas grabaciones que hicimos de mariachi, y ella en todos sus shows se presenta con su grupo pop y al final lo cierra con un mariachi. En el Causa Blues hicimos un show con todo... ¿Diez? ¿Diez canciones? No, con toda su banda y ya trajimos un mariachi de los camperos con once músicos. O diez eran diez o once, no recuerdo. Me encanta la mariachi, es algo muy importante. Linda Ronstad está... ¿Te sabes cucurrucucú? ¿Veos en internet? Sí. ¿En usted? ¿Tus fans mexicanos en internet? ¿En YouTube? ¿En la respuesta? ¿Cómo han recibido? Oh, está increíble ahorita. Ayer, dos días fue a Puebla y hay muchas personas que me están escribiendo mensajes muy bonitos y me hace muy feliz tener esos mensajes. Porque es, es, um, like, that's kind of what I... Para eso es... Para eso es... ¿Estás preparada para la fama? ¿Estás preparada para el futuro? ¿Estás preparada para el futuro? Pues sí. Sí. Um, so, es un paso por paso. Pero todos los días emprendo algo nuevo y la vida es para... No, pero me refiero a esos caminos de la fama que a veces se te olvida lo que fuiste, que a veces te alejas de tu público, hasta de tu familia. ¿Estás preparada para hacerle frente? Sí. Mi familia y mis fans y mis amigas y son muy importantes y nunca quiero que hacer una persona que no está cerca con ellos. Porque es muy importante, ellos es que me apoyen y es lo más importante quedar muy cerca con ellos. Pues es muy importante que todas mis culturas estén presentes, pero quiero ir a Alemania y Irlanda. Y es muy importante ir y experimentar esa cultura porque ahorita no tengo mucho conocimiento con esas culturas, pero quiero ir allá y experimentar a eso porque es muy importante mantener la cultura. Samantha, con esa figura, esa belleza y esos ojos tapatíos, porque tienes unos ojos tapatíos que en algo deben haber aportado a tus ancestros. Seguramente la televisión mexicana se verá interesante. ¿Te gustaría de repente mejorar tu español para poder incursionar en alguna telenovela, alguna serie mexicana? Pues sí, ahorita mi agente está trabajando en proyectos y es muy importante mantener la cultura y hacer un algo, un programa aquí, algo en español sería increíble. Belinda, Jessi, bueno Jessi y Joy, pero no Jessi. ¿Y acuérdate de Angélica María? Sí, Angélica María, sí, Angélica María, estuvimos en el Factor X con ella hace como tres años, sí, fue así como tres años y el otro día fue a su entrega de Estrella en Hollywood y está increíble, encanta, encanta, perfecto. ¿Te gustaría que ahora que prepares un show completo, cómo será tu show? ¿Cómo te gustaría que fuera? Pues, like, how do I want my show to go? ¿Cómo te gustaría que fuera tu show? Pues... ¿Mira con tus fans mexicanos? ¿Mira con tus fans mexicanos? Sí, claro que sí, siempre quiero conocer mis fans, quiero saber qué les gustan, qué no les gustan. Quiero saber todos ellos porque ellos están las personas que me apoyan y que me soportan y es muy importante saber quién son. Samantha, sabemos de los valores que te están inculcando tus papás o tu papá mexicano, bulimia, anorexia, en una carrera de una jovencita estaban luego muy presentes, porque les dicen...